Sí, el fondo de soja es un gran dolor de cabeza que nos provocó a todos los municipios de la República Argentina. En algunos municipios menos fondos, más, pero era un programa muy bueno que nos permitió el desarrollo de nuestras comunidades, desde obras, generación de fuente de trabajo, de circulante de dinero, pero bueno, se ha garantizado de acá a fin de año un monto, al Dorado le correspondería unos 900.000 pesos aproximadamente, así que bueno, vamos a ver, todavía no lo hemos recibido. Y la situación económica, no estamos exentos como está el país, pero bueno, gracias a Dios tenemos un municipio ordenado económicamente, no tenemos deuda, no tenemos juicios, no hemos tomado ningún préstamo, estamos cumpliendo con nuestros compromisos con nuestros proveedores y con los salarios sobre todo, en la parte de salario hemos llegado en lo que hace al básico casi un 30% en esta etapa del año, también le vamos a otorgar un bono a los empleados municipales, tal cual la provincia, 1.000 en octubre, 1.000 en noviembre y 2.000 en diciembre. Así que después de tantos años de ser intendente y haber comenzado mi administración allá por el año 99, la gran enseñanza que nos dio es no gastar más de lo que ingresa y siempre tener ahorros. Así que bueno, esto nos permite que hace más de 10 años venimos cerrando los ejercicios con Superávit. ¿Están ordenados entonces? ¿Están pagando los sueldos al día? ¿Van a pagar a Hinaldo además de este bono? Sí, Dios quiere. Vamos a cumplir con todos nuestros compromisos. ¿La recaudación ha bajado? Ahora ha disminuido, pero bueno, nosotros hemos venido teniendo un incremento de la recaudación y muy importante en estos años a raíz de una política clara de recaudación y esto nos permitió hacer todas estas cosas que te estuve diciendo.